No vamos a platicar con Gladys López de la revista Alcaldes de México. ¿Qué tal, Gladys? Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Oye, ¿qué es? Hay, bueno, parte de las reformas a los temas, lo platicamos incluso la semana pasada, era esto del endeudamiento de los estados, de los municipios. Hay mucho más que hacer en los municipios. El Senado saca adelante una iniciativa con amplísimo apoyo para poner límites al endeudamiento y resulta, bueno, que se paraliza en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora dicen que se va a retomar, lo declara Amalio hace unos minutos, pero es parte de todo esto que no termina de procesarse, ¿no? Así es, Jorge. De verdad que este espacio público que se está dando de discusión de reformas es un tema muy importante para la sociedad y para los gobiernos locales. Sin duda, estas propuestas de iniciativas o estas reformas le van a dar una mayor claridad a las cosas que interesan en el espacio municipal. Y en ese sentido, hay temas que las agrupaciones municipalistas y los propios expertos están hace tiempo mencionando y que valdría la pena que la reforma municipal no se aplace en ese entorno hoy de construir todo ese andamiaje estructural que México está requiriendo. ¿En qué sentido hemos escuchado estas inquietudes? En el sentido de la ampliación de los periodos de los alcaldes en beneficio de una mejor administración municipal o si se opta por un periodo de reelección. En el primer caso, tendría que ser en el ámbito de los congresos locales. Ya tenemos algunos ejemplos de ellos. Estados que tienen periodos de cuatro años. En otros tantos se están iniciando estas iniciativas. Justamente en esta elección de 2011 tendremos a Veracruz y a Coahuila votando por elecciones de Veracruz, Coahuila e Hidalgo, perdón, votando por periodos de cuatro años. Y en Puebla también van a durar, aunque sea solamente en este periodo, cuatro años y dos meses, si no me equivoco, para empatar y hacer concurrentes las elecciones. Básicamente ese ha sido el interés inicial, Jorge, de poder hacer elecciones concurrentes que en un solo proceso puedan llevar a elección a sus gobernadores, diputados locales y alcaldes. Pero en el caso de Hidalgo, por ejemplo, los alcaldes seguirán así en elecciones de cada cuatro años y va a llegar dentro de dos elecciones en las que se vuelvan a desfasar, porque el gobernador sale y los alcaldes entrantes estarán dos años más. Y habrá que revisar todas esas ventajas, beneficios o algunas otras cosas que no estén saliendo también. Y es el tema principal que todos estos esquemas de gobierno, modificaciones que están realizándose más allá de una política de reforma municipal, se están dando, que se suban a una agenda, que se suban a una agenda municipal, de manera que todos los actores que están involucrados, desde los legislativos, los propios municipios, las asociaciones municipalistas y los propios alcaldes, se pueda discutir para que todas estas reformas estructurales, en el momento que aterricen en el espacio municipal, se tenga claro cuál va a ser su impacto, se tenga claro qué reformas también, a su vez, los locales y los municipios tengan que desarrollar. No, no sientes que, no sé si es la palabra correcta, pero que el municipio en este momento es algo así como el patito feo del esquema político. Yo siento que los partidos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, como hay municipios grandes, medianos y muy pequeños y muy pequeños, no saben qué diablos hacer con los municipios. Así es, es justamente que se incorporen en la discusión de estas agendas. Además de los tamaños, Jorge, también tenemos las vocaciones económicas, tenemos ubicación territorial, tenemos municipios fronterizos, municipios portuarios, municipios con problemas migratorios, municipios con policías comunitarias, municipios con una gran vocación industrial. Municipios sin policías. Municipios sin policías, policías sin municipios. Es una gran diversidad, eso es lo complejo, y parece que todo lo que se diseña es, evidentemente, las reformas en lo general, las particularidades a las leyes complementarias en los estados, y la legislación en los estados, pero ¿qué pasa en el momento de aterrizar? ¿Qué pasa en el momento de aterrizar en los municipios? Si tenemos un caso que hemos discutido y platicado con tus radioescuchas en este programa, Jorge. Por ejemplo, en el Pacto por México, de lo que se habla del federalismo son en dos temas, y dos temas que se están discutiendo, que se están buscando que se agenden, pero que de alguna manera ya arrancan en el espíritu del pacto, que es en materia de seguridad, las policías estatales armonizadas o integradas, y las policías gendarmerías, que básicamente el concepto fue policías municipales de proximidad. ¿Esas policías municipales de proximidad implicarán reformas al artículo constitucional 115 o se irán por otra vía? Lo que nosotros sabemos es que esas policías emergen de las fuerzas militares. Entonces, ¿cómo va a ser la convivencia con las policías de mando único? ¿Cómo va a ser la convivencia con las policías preventivas y de tránsito que de por sí ya le corresponden al propio municipio? ¿Cómo van a ir operando estos esquemas? En términos de seguridad, ahí está plasmado en el Pacto por México. En términos de fortalecimiento al federalismo, algo que están diciendo las asociaciones municipalistas es la revisión del Pacto Federal. ¿Qué es el Pacto Federal? El Pacto Federal es la participación que les toca a estados y municipios de los recursos federales. Ya hay un compromiso de revisión en el Pacto por México. Por lo tanto, es el momento de instrumentar una agenda en donde se empiecen a tocar estos temas con los actores políticos que estarán encargados de legislarlo, que estarán encargados de socializarlo a los representantes de esta diversidad enorme de municipios y alcaldes. ¿Tú sientes que antes de la elección de julio próximo, donde se renuevan, sobre todo autoridades municipales en 14 estados del país, es posible sacar adelante este tipo de reformas? Yo siento que se quedarán por lo menos hasta el año próximo. No hay claramente un propósito de crear reformas en el ámbito municipal, pero sí hay una obeta de oportunidad de treparse con estos temas al fortalecimiento del federalismo que marca como un compromiso el pacto. Si hay una oportunidad en términos de estos cambios de periodo, ya se están dando en las legislaturas locales. Revisemos en una agenda nacional con todos los involucrados, la Secretaría de Gobernación, congresos y demás, si eso es lo deseable, si eso es lo necesario, ampliación de periodos o si lo que es necesario para que la vida municipal y la administración municipal sea más eficiente, ir a una reelección inmediata. Eso es lo que se tiene que discutir y se tiene que debatir. Más allá de si exista un plazo para una reforma municipal que no existe y que no está tocado más que en este pequeño espacio que te menciono, es impulsar la discusión, porque en la discusión todos los actores tendrán algo que aportar. Y en el ejercicio de lo que estamos viviendo en otros estados, pues se tendrá que reflejar en dónde son buenos y en dónde no. Y en las necesidades de los municipios fronterizos, si les es conveniente o no, en las necesidades de los migrantes, en las necesidades de los municipios indígenas, qué es lo que está pasando en toda esa diversidad, porque todos hablamos de que hay municipios grandes, pequeños, diferentes, con posibilidades, con grandes dificultades, totalmente dependientes de los estados, algunos de ellos, total y absolutamente dependientes. Eso es lo que se tiene que discutir. Primero entender cómo está el municipio en México. Es uno de los grandes temas, de los muchos grandes temas que están ahí pendientes. Gracias, Gladys. Gracias, buenas tardes. Gladys López de Alcaldes de México. Vamos, Laura de Pablo con más información.